Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Estamos en un distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, la tecnología nos ha ayudado a enlazarnos. Y hago este apunte porque justamente la Universidad de Nebrija en España nos ha dado un enlace con la profesora Sonia de Marco. Ella es fisioterapeuta y docente de esta universidad, quien está brindando fisioterapias respiratorias gratuitas para todas esas personas que tienen el COVID-19 y que se ven con complicaciones respiratorias. Conozcan un poquito más de esta profesional española que ha cedido su tiempo para La Caja Verde y todos los dominicanos y para que también aquellos que necesiten de su colaboración puedan contactarla a través de su correo electrónico. Si bien, ahí como les comento, me encuentro desde España con Sonia de Marco. Ella es profesora de grado en fisioterapia en el Centro Universitario San Rafael de Nebrija. Hola, bienvenido a Caja Verde. Hola, buenas tardes, Lisbeth. Muchísimas gracias por aceptar esa conexión. Sé que su día de por sí es ajetreado y sé que con todo esto un poquito más, sobre todo con este servicio voluntario que usted está realizando de fisioterapia respiratoria gratuita. Pero antes de entrar de lleno a eso, yo quisiera saber de forma personal cómo usted está viviendo toda esta vorágine del COVID-19. Bueno, pues ahora en España todavía estamos en la fase de confinamiento. Hay algunas regiones que, bueno, pues que ya pueden ir haciendo alguna cosa más, pero por ejemplo donde yo vivo, que es Madrid, que es la capital, seguimos como desde el principio. Es decir, tenemos unas horas en las que únicamente se puede salir a la calle en función de la edad que se tenga. Hay que continuar con las mascarillas, con todas las medidas higiénicas. Solamente están abiertos los centros, pues por ejemplo, odontológicos, algunos centros de fisioterapia, las ópticas, es decir, cosas que tienen que ver con servicios de primera necesidad. Pero afortunadamente todo lo que es la demanda hospitalaria ha mejorado, las UCIs están menos llenas, la tasa de mortalidad está disminuido. Y bueno, parece que vamos empezando a ver un poco la luz a pesar de seguir en el confinamiento. ¿Qué cree que ha sido lo que ha frenado de una u otra forma que se siga propagando el virus? Bueno, como conocerán, aquí en España ha sido dura la situación y todavía sigue siendo dura porque ha habido muchísimos afectados y muchos muertos, pero ha sido primordial la concienciación de todos de tenerse que quedar en casa. Sobre todo de estar confinados, de saber que no podíamos salir solamente pues para comprar en el momento cosas imprescindibles y tener esa conciencia colectiva. Eso ha sido lo principal, lo principal. ¿Quiere decir, no sé qué, si los españoles se han acogido a ese llamado de quedarse en casa? Sí, la verdad que sí. Por otro lado, no nos ha quedado otra porque también es cierto que sobre todo en los primeros días y parte de las primeras semanas, pues incluso, bueno, pues la policía ha tenido que poner algunas multas porque había gente que de forma muy irresponsable no guardaba pues esas medidas que se establecieron, pero es cierto que según han ido pasando las semanas y bueno, pues ha habido, viéndose que ha habido menos contagios, bueno, pues lo que decía, esa demanda hospitalaria ha disminuido, las ucises están más vacías y yo creo que ha sido primordial esa conciencia colectiva de tener que quedarnos en casa y de cuidar a los nuestros, sobre todo a la gente mayor que aquí ha sido la más afectada. Como profesional, hábleme un poquito de cómo ha variado su día a día con todo esto. Pues ha variado muchísimo porque, bueno, yo antes de que empezara todo esto tenía dos vertientes profesionales, una que, como bien has dicho, me dedicaba a la docencia y otra que me dedicaba a la asistencia de fisioterapia. La docencia pasó de clases presenciales a clases virtuales en todos los sentidos, entonces ha sido un cambio de, bueno, pues de paradigma muy importante, de relación con los alumnos también muy distinta y de por los compañeros también. Y claro, la parte asistencial se frenó, tuvimos que cerrar el centro en el que yo trabajaba porque solamente se quedaron los centros hospitalarios abiertos y pues he estado como cerca de dos meses sin realizar fisioterapia de forma presencial. Afortunadamente esta semana me he vuelto a incorporar otra vez a la consulta de una forma diferente también a como se hacía antes porque ahora las medidas de precaución también son distintas, pero también tengo que decir que los pacientes están muy concienciados, han asumido perfectamente todas las modificaciones que hay que hacer porque al final es para seguridad de ellos y para seguridad, bueno, pues de los que trabajamos allí. O sea que sí, sí que ha sido un cambio radical en el aspecto laboral. Como docente y sobre todo que Nebrija es una de las universidades que tiene ese programa digital más avanzado en el mundo, ¿cómo esto varía con los estudiantes? Sabiendo que una cosa es tener clases presenciales, sobre todo de algo tan práctico como la fisioterapia, a pasar a esta modalidad totalmente digital. Cuéntame un poquito de ese sentimiento como docente de hacer ese cambio y cuál ha sido la receptividad que ha tenido de los estudiantes. Bueno, pues al principio es verdad que para todos fue un cambio radical, no sabíamos muy bien cómo se nos iba a dar a todos porque, como bien dices, nuestra carrera es una carrera muy presencial, con una carga práctica muy elevada, con un contacto muy directo con el paciente. Entonces lo primero que pasó fue que los alumnos estaban haciendo prácticas en centros hospitalarios y en centros de fisioterapia y tuvieron que frenarse y dejaron de hacer esas prácticas. Entonces les sirvió un poco de ensayo para ver qué algo iba a cambiar en este curso. Y de ahí trasladamos todas las clases presenciales a clases virtuales. Tenemos afortunadamente una plataforma virtual que funciona muy bien, que nos ha permitido hacer muchos trabajos, incluso grupales, por videoconferencia con los alumnos. Y bueno, pues no nos hemos visto físicamente la cara como nos la veíamos en clase, pero es verdad que esa continuidad ha sido buena. Los alumnos lo han llevado bien, ha habido problemas, bueno, por lo de siempre del directo de conexión, que a alguno no le funcionaba la cámara del ordenador, o incluso a los propios docentes, pues también nos hemos encontrado con la dificultad de teletrabajar. Desde casa, pues con nuestras familias, con nuestros compañeros que también estaban teletrabajando y todos en el mismo sitio, ¿no? Pero bueno, al final se ha resuelto bien, los alumnos lo han llevado bien y ahora estamos en la etapa de ver qué pasa con los exámenes, ¿no? Que es algo que tampoco hemos vivido hasta ahora, de forma online, claro. Ha sido un reto como profesional y como persona todo esto. Un reto para todos, sí, 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 sí. Pero bueno, también es cierto que estas cosas a uno de repente, como se suele decir, le sacan de la zona de confort, agudizas la creatividad y afortunadamente también tiene mucho que ver el equipo que tienes alrededor. Yo cuento con un equipo de compañeros en la universidad que son excepcionales y en cuanto surgía cualquier duda, cualquier complicación, enseguida todos, bueno, pues mostraban sus soluciones y ha habido una ayuda muy continuada. Entonces eso se agradece. Y los alumnos muy comprensivos también, ¿eh? O sea, que en ese sentido también contentos. Sobre la fisioterapia respiratoria gratuita, háblemos un poquito de esta parte. Antes de irnos al servicio que está ofreciendo de manera voluntaria, ¿cuáles son los beneficios que traería la fisioterapia para una persona que tenga COVID-19? Bueno, lo primero que tenemos que decir, Lisbeth, es que como esto es algo relativamente reciente, todavía no tenemos estudios a medio ni siquiera plazo y menos aún a largo plazo que nos digan qué efectividad hay ni del tratamiento farmacológico que se está poniendo ni del resto de los tratamientos, y entre ellos incluyo la fisioterapia. Entonces estamos haciendo técnicas basadas en otras enfermedades que tienen una fisiopatología relativamente parecida y que funcionan bien con fisioterapia y las hemos trasladado y adaptado para el paciente con COVID. Y bueno, lo que estamos viendo es que sobre todo les ayuda mucho a recuperar la capacidad funcional, a recuperar otra vez esa pérdida de volumen pulmonar que también hay asociada a la afectación respiratoria de la COVID, es decir, un poco a recuperar esa funcionalidad general, la capacidad aeróbica, porque son pacientes que sobre todo describen que independientemente de que lo hayan cursado de una forma, bueno, pues no tan grave, describen que tienen mucha sensación de fatiga, de disnea, que con pequeños esfuerzos se encuentran muy cansados. Entonces esa readaptación al esfuerzo y a la actividad física, pues nosotros les ayudamos a que eso sea progresivo, que sea pautado con unas indicaciones, bueno, pues basadas también en test y en, y bueno, también a través de llamadas y de una forma virtual. Antes estábamos acostumbrados a ver al paciente en la sala y en la consulta y ahora tenemos que hablar con él y verle a través de un Zoom o de un Skype y hacer esa valoración también virtual. Yo creo que ahora es el momento también de, iba a decir de la telemedicina, no de la telefisioterapia, que va un poquito más allá, que hasta ahora no la habíamos contemplado mucho. Ah, qué término tan interesante, telefisioterapia, y sobre todo de aperturar a esas mentes que solamente veían la tecnología de una forma, lo malo que pudiera ser la tecnología, pero ya vemos de que esto, aparte de que hemos tenido que distanciarnos, la tecnología nos ha unido un poquito más. Mira cómo estamos nosotros aquí hablando, ustedes de España y República Dominicana. Sí, 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 sí. Mira, aquí por ejemplo, los centros de salud, que es donde cuando una persona se pone enferma, es como si dijéramos el primer sitio donde va a recibir asistencia médica con su médico de atención primaria, su enfermera. Pues todo este seguimiento en todo este tiempo lo están haciendo telefónicamente. Y ahora se está viendo cómo se puede hacer ese seguimiento de los pacientes, pues igual a través de videollamada, de darles unas pautas de recomendación de ejercicios, pues a través igual de las plataformas que tenemos a nuestra disposición. Entonces el cambio está siendo importante, entre otras cosas, porque cuando el paciente también estaba infectado y estaba confinado en su casa, que no ha necesitado ir al hospital, esa distancia había que marcarla también. Por lo tanto, bueno, hay que ayudar a estos pacientes con las herramientas que tenemos, que afortunadamente son herramientas virtuales y que te permite visualizarle, te permite preguntarle, te permite explicarle cómo se tiene que tomar la frecuencia cardíaca, cómo se tiene que tomar cualquier otra, o cómo tiene que hacer cualquier otra valoración, también el de forma autónoma. Entonces esto ha sido un cambio muy radical para profesionales y para pacientes también. ¿Cuáles son las herramientas que debería tener un médico para poder ejercer la telemedicina? Porque así como hay quizás pacientes que son un poquito renuentes a la tecnología y todo está negado con eso, hay también profesionales de la medicina que están un poco negados con esa parte y prefieren ese tacto. Pero, ¿cuáles son esas herramientas que debería de tener un médico para ejercer este tipo de medicina? Bueno, yo creo que sobre todo lo primero es conocer el gran despliegue de medios que tenemos a nuestro alcance. Es decir, tenemos un montón de aplicaciones de salud. Hoy en día, te diría que para casi todo, desde para contar, bueno, ya no me voy a centrar en aplicaciones de salud, incluso fíjate, una pulsera de actividad normal que ahora la lleva todo el mundo, por lo menos aquí, te mide la frecuencia cardíaca, algunas la frecuencia respiratoria, es decir, que cosas muy básicas en dispositivos que ni siquiera son, tienen un diseño médico, ya se pueden recoger. Entonces, te diría que sobre todo es conocimiento de la gran cantidad de aplicaciones que hay de salud para poder recomendar según el perfil del paciente una u otra. Es decir, hay algunas que son más complejas, otras que son más sencillas. Pero el resto, te diría que se reduce a tener un dispositivo móvil, una tablet con una cámara y poderte conectar con el paciente que afortunadamente, por ejemplo, incluso ya la gente más mayor, a raíz de esta situación del COVID, pues ahora que han empezado a hacer videollamadas con sus familias, que antes solo llamaban telefónicamente y ahora ya se ven. Y eso te da muchos datos, poder ver al paciente, ver, por ejemplo, como te comentaba antes, ver si, por ejemplo, un paciente a la hora de hablar simplemente con mantener una conversación, pues ya tiene una cierta fatiga o le da la tos al hablar. Es decir, verle, visualizarle, te da muchos datos del paciente. Con lo cual, casi que tener conexión a internet y un dispositivo en el que puedas visualizar al paciente con eso es suficiente. Y luego, bueno, pues todas esas aplicaciones y todas esas herramientas que es que el mercado hoy en día y de forma gratuita disponemos un poco para todo. ¿Y esto colabora muchísimo para que el sistema de salud no colapse? Eso es. Porque así solamente se tiene experiencias. Sí, aquí en España ha sido fundamental, porque el primer contacto que tenía el paciente con el médico o con la enfermera siempre, bueno, que ha tenido y que sigue teniendo salvo que fuera la urgencia con una urgencia real en el hospital, era telefónico. Siempre. Entonces, todas las consultas, por ejemplo, de pediatría que no han sido de urgencia, es decir, cosas que no han estado vinculadas a la COVID, han sido telefónicas y siguen siendo telefónicas. Y me consta que en algunos sitios, por ejemplo, en algunas consultas de medicina privada, pues a lo mejor no ha sido telefónica y ha sido por videollamada, que sí que se ha visto al paciente, entonces yo creo que ha sido vital. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con más contenido en La Caja Verde. Pero habla un poquito de para todo aquel que quisiera acceder a ese tipo de servicio, ¿cuáles son los lineamientos a seguir para poder recibirlo? ¿Se refiere para hacer la fisioterapia respiratoria? Exacto. Bueno, yo lo que hice fue habilitar un correo pues para, bueno, que difundí por las redes sociales, por Twitter, que fue donde más divulgación ha tenido. Bueno, pues un poco porque como te comentaba antes me veía que a la clínica no podía ir a trabajar, que ahí es donde me dedico a hacer fisioterapia respiratoria y me constaba que tenía un montón de herramientas que a priori pensaba que, bueno, pensaba y que la evidencia y lo que se iba publicando me decía que podía a lo mejor ayudar a ese tipo de pacientes. Entonces, bueno, pues a través del correo los pacientes han ido contactando, les hacía pues una valoración inicial también a través del correo con una serie de preguntas y luego con la gran mayoría de ellos pues como te he contado antes, con unos ha sido a través de videollamada, de WhatsApp, de Zoom, de Skype, o sea que en ese sentido ha habido un seguimiento bueno, pues igual, visual que nos ha permitido a mí enseñarles a hacer los ejercicios y a explicarles cómo tenían que hacer las distintas técnicas y luego también ellos, bueno, pues ver que lo hacían bien, darme el feedback pues unos días después de cómo lo estaban haciendo, de cómo se sentían, o sea, que en ese sentido vuelvo otra vez a que la telefisioterapia nos ha ayudado mucho a las dos partes, a los pacientes y a mí. Imagino que para poder atenderlos tienen que tener alguna indicación de que fue diagnosticado con COVID-19 o que tiene COVID-19. Bueno, la fisioterapia respiratoria siempre que contacta algún paciente conmigo lo primero que les dejo muy clara son las indicaciones que te he comentado que a día de hoy evidencia 100% de que determinadas técnicas funcionan, no tenemos, ¿no? También es verdad que son técnicas que no son perjudiciales, que no van a empeorar al paciente porque se cuida mucho que se hagan, bueno, pues con unos criterios sobre todo respetando la fatiga, ¿no? pero bueno, sí que es cierto que la forma de contactar, la forma de hacer los ejercicios, pues ha sido, por ejemplo, mira, en algunos casos, me estoy acordando ahora, en algunos casos había gente que me preguntaba, ¿no? Y me preguntaba por otras cosas que no tenían que ver con la COVID y les decía lo siento, pero es que yo no soy, yo soy fisioterapeuta aquí en España, no soy médico, sobre esta patología tienes que consultar con un especialista, con tu médico, yo solamente he habilitado este correo para atender a ese tipo de pacientes, es verdad que ha habido algunas veces que me ha escrito pues algún paciente, como te comentaba antes, que tenía fibrosis quística o asma, es decir, una patología previa y que se ha quedado sin tratamiento pues por esta circunstancia, bueno, pues algunas pautas de seguimiento con algunos ejercicios, pero todo lo que fuera fuera del paciente que había sufrido COVID y que tenía y que tenía bueno, pues efectos secundarios, no he dado recomendaciones ni lo he tratado porque también honestamente no me daba el tiempo ya para tanto, Lisbeth, entonces al final, mira, y por ejemplo esta semana que ya me he incorporado a mi trabajo, pues claro, ya todo se va complicando porque vas añadiendo tu ritmo normal, antes estaba en casa sin, bueno, pues solamente con las clases de la universidad pero la parte asistencial no la tenía y tenía casi todo el día para poder dedicarle a esto, ahora todo se va complicando un poco más, pero es verdad que lo he dejado circunscrito a pacientes que han tenido infección con COVID, entonces la gran mayoría yo les hacía las preguntas, muchos de ellos, por ejemplo, me mandaban una fotografía del informe, siempre les decía tapa los datos, que no aparezca ningún dato personal, es decir, pues mándame una foto donde ponga, bueno, pues las, lo que venía de la resonancia, perdón, de la radiografía, de las pruebas que has tenido y a partir de ahí con el cuestionario ese que te comentaba, pues tratábamos un plan de ejercicio y un plan de, vamos a llamarle, de tratamiento virtual. Sonia, podríamos ahí sacar como unos ejercicios básicos que se pudieran hacer ahora brevemente para todo el que esté en su casa, como no hacen daño a la salud y respirar es parte natural del cuerpo y sobre todo también para calmarse, yo no sé si ahí sería posible también, ¿cuáles tres recomendarías? Pues mira, para mí es principal dirigir la respiración, lo que llamamos hacer una respiración diafragmática, es decir, al final, siempre que tenemos o bien una patología que nos limita nuestro volumen pulmonar o incluso una situación de nervios, de ansiedad, lo que hacemos es respirar de una forma superficial y respirar más con la parte superior, entonces, centrarnos, colocar una buena postura, coger aire despacio por la nariz y dirigirlo a la zona abdominal que es donde tenemos nuestro diafragma debajo de las cositas, ¿no? Focalizar y visualizar esa respiración mientras inspiramos por la nariz, llevarla al diafragma, siempre les digo a los pacientes que se coloquen las manos ahí también pues para que perciban que cuando cogen aire esa zona se hincha, esa tripita se hincha, llega hasta ahí que cuando lo suelten, lo suelten despacio por la boca. Lo mismo, por ejemplo, en los pacientes con COVID les damos unas indicaciones de cómo hacer esa respiración, cómo soltar ese aire, para que sea menos costoso porque les cuesta pues o bien que lo hagan lo que llamamos con labios fruncidos que cuando suelten el aire hagan un gesto parecido a este o bien también que lo hagan como si estuvieran empañando un espejo, ¿no? Cogen aire y dándoles la indicación que sean respiraciones lo más profundas que puedan. Luego también esa misma respiración diafragmática que la prueben a hacer en distintas posiciones, sentado, tumbado de un lado con el brazo para arriba pues para expandir y abrir también bien la caja torácica de un lado y hacer unas cuantas respiraciones y luego con el otro lado. Y luego aparte de los ejercicios respiratorios es fundamental que se muevan. Es decir, como te comentaba antes se notan muy fatigados, muy cansados, pues que cada hora, cada hora y media se pauten una actividad. Pues a lo mejor sentarse y levantarse diez veces de la silla o levantarse de la silla imagínate un paciente que ha estado hospitalizado y ha tenido que estar mucho tiempo encamado. Todas estas cosas que te estoy contando les supone un esfuerzo soberano, o que están con oxígeno, que se han tenido que ir a casa con oxígeno y simplemente con hablar se cansa. Pues que cada hora y media se levanten de la silla, den un paseo a lo mejor por la estancia en la que están, que vayan y suban y bajen los brazos o por ejemplo con una botellita de agua pues que hagan flexiones de brazos, que levanten y bajen las rodillas. Es decir, no hace falta que hagan todo seguido, sino que se lo pauten de forma pues eso, cada hora y media, cada dos horas se tiene que levantar y moverse, pero es muy importante que se muevan tanto o más como hacer ejercicios respiratorios. Mira, creo que incluso ese tipo de ejercicio sería muy inconveniente para todo el mundo porque estamos llevando, muchos están llevando una vida sedentaria por este confinamiento que estamos viviendo. quizás no hay emoción para poder hacer ejercicio por algo psicológico o simplemente por la situación pues no amerita de que uno tenga las ganas de poder hacer ejercicio ya sea por su salud mental o por su salud física y esto que me acabas de exponer pues yo pienso que sería también una buena estrategia para uno aunque no tenga el COVID-19 pues para mantener la respiración en su lugar, para mantener también la mente en su lugar y el cuerpo en funcionamiento de su forma. Eso es, el moverse es fundamental, o sea, esa parte que te comentaba de readaptar otra vez al esfuerzo a esa capacidad aeróbica es en estos pacientes y la gente que no ha sido paciente es primordial porque al final aunque no hayas tenido COVID-19 el haber estado confinado en casa te limita el caminar, el moverte, mucha gente coge peso también y todo eso cuando luego mira, aquí en España ahora hemos empezado a salir como te comentaba por horarios a la calle se han establecido unos horarios por ejemplo en función de la edad para hacer deporte y había gente que te comentaba si yo en casa me ponía un vídeo de YouTube y hacía ejercicio y ahora salgo a la calle y es que en cuanto camino un poquito me encuentro cansadísimo si estaba haciendo deporte en casa o sea que imagínate la gente que ni siquiera haya tenido esa actividad o que haya estado enfermo de verdad es que cualquier cosa que implique moverse supone un esfuerzo enorme y eso lleva un tiempo volver a adaptarse a ello pero es muy importante muy importante y sobre todo en los pacientes como te comentaba que han tenido COVID-19 pequeños ejercicios cosas que por supuesto respeten la fatiga que no les cansen pero como si dijéramos un despertador cada hora que están despiertos pues ahora voy al pasillo y me lo hago cuatro veces pues ahora me levanto y me siento o como te decía o hago diez giros de brazos poquita cosa pero de forma continuada y eso sumando todos los días se nota que hay una mejoría y sobre todo para evitar las secuelas que sabemos algunas de cuáles serán pero desconocemos a totalidad cuáles van a ser pues el problema es que a día de hoy como tampoco te decía antes como tampoco podemos hablar de un medio ni largo plazo las secuelas todavía son totalmente desconocidas se intuye que por ejemplo a nivel respiratorio los pacientes que han estado con una infección importante que han necesitado intubación y que han tenido una neumonía bilateral muy importante se piensa que por ejemplo ese pulmón luego va a tener unas características fibróticas es decir va a perder esa elasticidad va a perder mucha capacidad funcional y mucho volumen pulmonar y claro eso estamos hablando de pacientes que después de este episodio van a ser pacientes crónicos respiratorios entonces esas secuelas todavía todavía no las tenemos indexadas pero se están empezando a ver que es lo que nos vamos a encontrar en gente mayor en gente joven sin hablarte lo que te decía de las secuelas simplemente por haber estado ingresado en UCI date cuenta que la estancia media en una UCI por la COVID está en torno a los 20-21 días cuando un paciente se despierta de la UCI después de haber estado intubado y haber estado en un estado vamos a llamar comatoso tiene que aprender a andar otra vez no nos centramos solo en la parte respiratoria tiene que aprender otra vez a todo entonces claro esas secuelas esa progresión es muy es muy lenta también bueno pues desespera al paciente porque dices antes estaba bien ahora me encuentro fatal pero hay que dar tiempo y hasta que no pase ese tiempo no vamos a saber al 100% que secuelas van a quedar permanentes en los pacientes a nivel respiratorio o a nivel neurológico que también se está viendo que la COVID tiene afectación a nivel neurológico Sonia para que compartas ese correo que has dispuesto para todos aquellos que quieran tomar fisioterapia respiratoria gratuita a través de telemedicina si mira el correo es mi nombre es Sonia pues es soni sin la A marco que es mi apellido covid arroba gmail punto com sonimarco covid arroba gmail punto com pues ahí le envían el comprobante sin exponer sus datos personales y Sonia sé que con toda la disposición los va a ayudar muchísimas gracias este tiempo para la caja verde y república dominicana muy bien pues un saludo muchísimas gracias a ti Lisbeth gracias gracias por mantener la sintonía recordarle seguirnos otra vez en las redes sociales en arroba la caja verde rd en la mía personal en arroba lisbeth montaz y en arroba acento tv hasta la próxima chau